Apellido Santaella Sendel. Veo los apellidos que aparecen en los documentos oficiales. No acuerdo yo de ninguno y que yo sepa no tengo mala memoria. Vamos a llevar con apego a la justicia. Caímos en una situación en la que nadie quiere caer. Y si me pe** te la regreso, pues dejado no soy, ¿no? Sergio Sendel nuevamente está envuelto en otro escándalo, ya que ahora el malo de las telenovelas está siendo señalado por presuntamente haberse quedado con unas propiedades que no le pertenecían. A través de una pequeña entrevista para la revista TV Notas, la hermana del empresario Jorge Reynoso, Silvia Paulette Prado, contó su caso. Dando a conocer que incluso Sergio Sendel le vendió una de estas propiedades a nada más y nada menos que a la huereja. Yo nunca la he visto, yo nada más veo los apellidos que aparecen en los documentos oficiales. Estamos hablando de que no es una, ni dos, ni tres propiedades. Al parecer son 14 propiedades que están ubicadas al sur de la Ciudad de México. Las cuales, en palabras de Silvia, fueron literalmente arrebatadas y que ahora busca recuperarlas. A través de esta entrevista, Silvia con sus propias palabras mencionó Mi papá, José de Rugama Jiménez, fallece el 11 de marzo del 92 por causas naturales. Fue un gran empresario publicista de una marca famosa de cerveza. Trabajó muchos años y fue un hombre poderoso que hizo mucho dinero y por eso obtuvo varias propiedades. Pero como saben, mi hermano Jorge Reynoso vive en Estados Unidos y yo, desde el 98, me fui a Holanda. Mi padre dejó las propiedades al cuidado de una prima hermana, llamada Gabriela Sastre. Pero su poder concluyó cuando murió mi padre. Silvia comenta que ella y su hermano son los herederos universales de esas propiedades, que estas debían ser repartidas entre ellos. Pero aquí la cosa es que hubo algo demasiado complicado, ya que como ellos estaban fuera del país, Sergio Sendel y su hermano se aprovecharon y se quedaron con esas propiedades. Esto porque al parecer, Sergio Sendel era amigo de su prima hermana. Pues estando en tantas novelas como Magnate, como Rico, ahora sí que perdió la vertical. Acerca de cómo se dieron las cosas, Silvia comentó. En 2013, por su situación, Gabriela se fue a vivir a una de las casas de mi papá, pero le dio c... y m... En ese inter de tiempo, fue donde se aprovecharon Sergio y su hermano, Arturo Santaella Sendel. Cuando Gabriela vivía, ahí iban a visitarla. Ellos sabían perfectamente que era casa de mi papá, que eran sus terrenos y bienes, y cuando la vieron mal, se aprovecharon. Parece que ellos en su momento la trataban espectacular. Le llevaban medicamentos, alimentos y todo lo que Gabriela necesitaba. Pero esto tenía un enorme fin, y era sacarle información acerca de las otras propiedades que tenía el padre de Jorge Reynoso. Fue una persona que utilizó, ahora sí que su carisma, su posición de actor. Con sus propias palabras, Silvia también comentó. Aburraron de su confianza, porque al ver que Gabriela ya estaba muy g... de salud, aparte de comida y medicamentos, empezaron a darle poquito dinero, y hacían que les firmara papeles sin validez alguna. Pero tanto Sergio Sendel como su hermano, empezaron a tomar algunas propiedades. Con muchísimos testigos, toda mi familia, mis tíos, mis primos. Quien los vier, quien lo ame, quien lo ame. Por si esto no fuera suficiente, Silvia le contó a la revista que esta no es la primera propiedad que Sergio Sendel adquiere de esta manera. Y es que hasta hace unas cuantas semanas, ni Silvia ni Jorge se habían enterado de este asunto. Porque justo vinieron a México para vender una de estas grandes propiedades. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al llegar le cuentan que ya todas esas propiedades cambiaron de dueño. Silvia comenta que toda su familia sabe perfectamente que el responsable fue Sergio Sendel. Al parecer, él y su hermano tomaron posesión de estas propiedades desde el 2015. Además, Silvia comenta que ella tiene todas y cada una de las escrituras de esas propiedades. Por lo que no es posible que Sergio y su hermano se hayan aprovechado de esa manera. Llamémosle coincidencia, pero yo creo que es algo así como que muy extraño, ¿no? Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.